Siempre salgo a la parte de la ilusión Quieres que siempre te dudas, ves tú feliz Mira, yo soy más viejo, soy más extraño Sé que me quieres, te pides Te pides, te pides, te pides Eres lo más bonito, ya es mi vida Cállate mi alma, tú eres Y aunque mi vida siempre te quedará No me importa morir Si te voy a estar conmigo, me resucitaré No tengas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que yo soy mi vida por ti Yo soy mi vida por ti Ahora está puro Ahora está puro Escapó Los dedos y el pulgar, te quiero Y ahora voy a regalar, no te interesa, no te interesa Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste ser peor Y me saluda una asesina, una asesina que puede matar Por donde voy no te quiero encontrar, o en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no puedo creer Ni siquiera tu sombra, la quiero ver Me cuesta una retención en contar tu maldad Como yo antes cantaba, te rompe la mi boca Mi cuerpo, mi hija, si tú eres tranquila, estoy de suelo Mi mamá, mi ventajón Cuando me estoy cantando y se me olvida la canción Y ahora voy a regalar, no te interesa, no te interesa Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo ahora voy a regalar No te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa El primer premio Está súper, súper maravillosa Está bien bonito el disfraz, ya lo saben Se lleva una botella de Johnny Negro, ella Y en segundo lugar, en segundo lugar, a quien se le damos La gente Por aplausos, no, por aplausos Llévalo por aplausos Bueno, me dice la amiga, o sea, como hay dos gente parada En el frente, ella y ella, primer lugar, segundo lugar Porque están ahí, poniéndole ganas, pues Poniéndole ganas Ya lo saben, primer lugar, segundo lugar Segundo lugar, con una botella de Barceló Primer lugar, con Johnny Echa de barita Echa de güey Vamos allá �le ganas Y arriba, con una botella Deja woolenito le robas Y sigo con la desplaza Por va a ser la casara Por peste tu pistola Esa qué dispersa Te trompo meậto ¡Suscríbete al canal!